Iniciamos nuestro segundo bloque de informaciones. Una fuerte discusión se generó anoche durante la sesión plenaria cuando los diputados conocieron un informe sobre las irregularidades detectadas en el contrato de CEL con la empresa italiana Enel Green Power. El informe dice que el expresidente Flores fue negligente y recomienda investigarlo junto a sus exfuncionarios por posibles actos de corrupción. Es el sonado caso del contrato entre CEL y Enel que permitió la explotación del suelo para la generación de energía a base de vapor. Los diputados dicen en este informe preliminar que el expresidente Francisco Flores y sus funcionarios fueron negligentes en autorizar esta sociedad mixta. Por lo tanto, recomiendan a la Fiscalía y a la Sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia los investiguen por posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Si a los que no se les investiga es a los que han sido presidentes. Si a nosotros cada tres años nos han tenido que estar investigando el patrimonio. La lectura del dictamen duró tres horas y media y casi igual tiempo la discusión que provocó. Pues ARENA y el PDC no comparten el informe, pues dicen todo se hizo legalmente. El conflicto suscitado entre CEL y Enel que fue ventilado en Tribunal Internacional lo único que ha creado es que la generación de energía eléctrica con base a la geotermia se haya estancado. Nosotros no tenemos por qué defender a los pícaros, a los que saquean el patrimonio nacional. Las intervenciones fueron subiendo de tono entre los diputados. Gana terminó acusando a ARENA y los tricolor al actual gobierno. Porque a lo mejor, como dicen ustedes, el presidente, tal vez el presidente actual y el vicepresidente actual que están encubriendo tantos chanchullos en este país, también ellos tenemos que llevarlos a la fiscalía. Sí, Sánchez, Arena y Funda. Y yo fui uno de los que pagó las consecuencias de los gobiernos de ARENA cuando me quisieron robar a mí, mis empresas y todas mis propiedades en el gobierno de Calderón Sol. Ustedes no son unas altas palomas. Hay suficientes elementos de juicio para establecer que hay delitos. Y vamos todos así, como hablan así de hombrecitos y de ¡ah! ¡Ey, miren, vamos y yo! ¿Van qué? Vamos todos, pues. Que estémonos todos en fuero y todos los demás y aquí olvidémonos que en 10 años prescriben a los ladrones. ¡No, hombre! Que aquí hay unos que tienen ni dos años, ni un año. Ojalá que el fiscal general de la república tenga la valentía de enfrentar esta situación. Este informe preliminar será enviado a la Corte Suprema y a la Fiscalía para recomendarse e inician las investigaciones. Mientras tanto, la Comisión Especial seguirá su trabajo. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.